Tengo tanto miedo de volverte a ver, ya no me preguntes más por qué Tú lo sabes, en tus ojos puedo ver con claridad Tú sientes por mí algo más, me provocas, me equivocas ¿Cómo me pides amor? Si él es mi amigo mejor, porque yo... Dímelo, yo no puedo ser tu amante, no puedo fallarle Yo no puedo ser tu amante, mi amigo distante En tus ojos puedo ver con claridad lo que tú sientes por mí algo más, me provocas Tú no sabes qué difícil situación, cuando estamos solos decir no Tú me gustas, pero basta ¿Cómo me pides amor? Si él es mi amigo mejor, porque yo... Dímelo, yo no puedo ser tu amante, no puedo fallarle Yo no puedo ser tu amante, mi amigo distante Yo no puedo ser tu amante Provoque mi sentir cuando él está presente Yo no puedo ser tu amante No, aunque lo tuyo es ardiente Yo no puedo ser tu amante Tú no sientes nada por mí ni por él, lo tuyo es físicamente Yo no puedo ser tu amante Yo no puedo ser tu amante Yo no puedo ser tu amante Aunque quieras entregarte No puedo, por un simple capricho A mi amigo fallarle No puedo, no niego que tú me gustas Yo no puedo ser tu amante Yo no puedo ser tu amante Yo quiero volverte a ver, si tú bien sabes por qué No trates más de engañarme No puedo ser tu amante Es que yo no puedo ignorarme No puedo ser tu amante Compréndelo Mi amigo distante Yo no puedo ser tu amante Soy tu amante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.